¿Cuál es la segunda semana de julio? y ya se empalmó con lo que fueron las vacaciones y fue un inicio bueno, la verdad que nosotros teníamos unas perspectivas que iban a ser un poco más bajas, pero todo lo contrario, nosotros hablando con distintas cámaras también, están manifestando su agrado, su satisfacción, más allá de siempre y cuando poniendo este manto de, bueno, el costo que demanda para todo el sector privado poder abrir sus puertas y poder trabajar. Así que por ese lado, dentro de este contexto económico difícil, se está trabajando, pero se espera una segunda semana de Buenos Aires que va a ser mucho más fuerte. ¿En lo gastronómico o cómo se viene dando? Lo gastronómico bien, como te digo, siempre todo el sector privado conlleva una carga al abrir sus puertas, hay un sacrificio muy grande, muchos están manteniendo los precios similar a lo que fue la temporada de verano y eso también lleva consigo un esfuerzo, ¿no? Porque sabemos que hemos tenido desde enero hasta la fecha distintos incrementos y esos incrementos no se trasladan al precio, ¿no? ¿Las expectativas están puestas sobre todo cuando arranquen las vacaciones en Buenos Aires? Sí, nosotros hicimos una previa en Buenos Aires, en la Casa de Córdoba, donde presentamos todo lo que fue el producto de Carlos Paz en temporada invernal, la verdad que, bueno, con medios nacionales donde se hicieron presentes, hablando de todas las bondades que tiene nuestro Carlos Paz y también haciendo hincapié, obviamente, en el resumen que ha hecho el INDEC hace poco, como, bueno, Carlos Paz ha sido a nivel nacional una de las ciudades más elegidas por todos, obviamente con variables que van desde una parte del país, de otra un poco más y un poco menos, pero Buenos Aires siempre fue el fuerte para nosotros, por eso que a partir del 15, perdón, del 22 que empieza Buenos Aires, ya se va a notar un movimiento distinto en la ciudad. ¿Se sigue promocionando, Carlos Paz? Sí, sí, nosotros continuamos, estuvimos en la agroactiva previo a lo que fue invierno, ahora nos queda ya posterior a julio lo que va a ser tres fiestas, la fiesta del Dorado del Paso a la Patria, tenemos SuperTC 2000, tenemos Turismo Carretera y otra fiesta más. ¡Gracias!